Música Esta zona sabía ser un maizal Era un espacio donde se juntaba basura Y este beneficio va a ser para todos nosotros Jamás poder venir acá a ver una obra de teatro, al parque, a pasear Así que feliz Orgulloso Hay que decirlo, es fantástico Estamos haciendo las obras que vos vas a disfrutar